Música Hola mi linda gente, ahora me van a ayudar a preparar unos deliciosos elotes. Ahora yo tengo aquí los elotes, la olla para hervirlos, agua, mayonesa para prepararlos, el chile molido, la sal, limón, queso y un palito para prepararlos. Vamos para el próximo paso. Ahora voy a ponerle el agua a la olla para llevarla a la estufa. Ahora yo ya puse mi olla aquí en la estufa, ¿verdad? Ya puse el agua. Yo tengo este tipo de olla, no sé si ustedes lo tienen o no, sino en cualquier olla se puede hacer. Yo tengo esta que es vaporizadora para que se cocinen al vapor. Yo le pongo un litro de agua, depende de la cantidad que ustedes vayan a hacer. Ahora yo voy a poner los elotes adentro. Para que se cocinen al vapor. Los voy a acomodar y se cocinan al vapor así, no tienen que entrar al agua. Y queda más delicioso porque contienen ese sabor dulcecito, rico, que queda muy delicioso. Y el motivo de yo ponerlos así, con todo de hoja, para que así se conserven más. Y aguardan el dulcecito, que así son originales. Si yo les quito la hoja, el sabor va a ser diferente. Pero es una opinión mía, ustedes saben cómo lo van a hacer, ¿verdad? Ahora los tapo para que hiervan, de 20 a 25 minutos después de que está hirviendo. Venemos con el próximo paso. Ahora ya están cocinados, los voy a apagar. Ahora vamos a prepararlos, porque ya tengo hambre. Ok, vamos para el siguiente paso. Ahora voy a preparar mi elote. Vamos a empezar quitándole la hoja para prepararlo. Le vamos a poner el palito. Ahora le vamos a poner un poquito de limón. Ahora le vamos a poner mayonesa. Si les gusta con limón y si no, no le ponen limón. Solamente la mayonesa, el queso y el picante. Miren, qué delicioso. Ya se me está haciendo agua la saliva. Tampoco no. Tampoco no. Ahora lo vamos a poner en el queso. Ahora vamos a ponerle el picantito. La cantidad que ustedes quieran. Miren, qué delicioso. Bueno, amigas, ahora yo tengo ya listos mis elotes para darle la prueba. Y yo pienso que sí, para mí, como a mí me gustan. Me gustaría que estuvieran conmigo. Pero, lastimosamente, no les puedo pasar por la pantalla. Muchas gracias por mirar mis videos. Las quiero mucho. Un abrazo para todo mundo. Muchas gracias. Un lindo día. Y hasta la próxima. Gracias por regalarme un like. Hasta pronto. Hasta pronto.